Continuamos con más información en esta mañana de la radio, ayer se realizó la entrega de la cabina sanitaria por parte de la sociedad rural, el presidente de la entidad se refirió a esta donación. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Acá estamos movilizando la cabina sanitaria, esta es la primera donación que hemos hecho con la colaboración de todos los productores y toda la gente de Pobajó. Es bueno cuando esto se puede plasmar y bueno, nos invitamos a seguir colaborando. Muchas gracias.